Señoras y señores, déjeme contarles, sabemos que esta noticia le va a molestar a muchísimos mexicanos, sobre todo aquellos mexicanos que ya están cansados del tema migratorio y cómo lo ha manejado el gobierno de la cuarta transformación. Obviamente sabemos que este caso fue una tragedia y no nos queremos enfocar precisamente en eso, pues obviamente sean migrantes o no pedimos justicia y que haya culpables, pero el día de hoy se dio a conocer que el gobierno de México pagará 85 millones a víctimas del incendio en Ciudad Juárez, así lo anunció Francisco Garduño. Así es señoras y señores, escucharon bien, nosotros ya les habíamos dicho en videos anteriores desde hace un par de meses, sobre todo cuando sucedió esta tragedia, que México sí o sí iba a pagar a las familias de las víctimas, pues el día de hoy se dio a conocer por parte de Francisco Garduño que se pagará 85 millones de pesos. Esto en la reparación del daño a las víctimas del incendio en la estación provisional de Ciudad Juárez, en donde lamentablemente perdieron la vida 40 personas en situación de movilidad. Francisco Garduño, comisionado del Instituto Nacional de Migración, informó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas avanzó en la propuesta de la indemnización para los deudos y sobrevivientes del incidente, misma que sucedió la noche del 27 de marzo de este 2023. Tenemos un fondo ahorita inicial de 85 millones autorizados por la Secretaría de Hacienda para empezar a cubrir la reparación integral del daño. Señoras y señores, este es un presupuesto inicial que podría o no aumentar en los siguientes días o meses. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de este tema. Obviamente sabemos que es una tragedia y esto también lo decimos para todos aquellos que se la pasan comentando a través de las redes sociales que los migrantes que han llegado al país han ayudado de cierta manera a México y que deberíamos de estar agradecidos. No señores, la realidad es que le ha costado millones y no al gobierno de México, sino a los ciudadanos las decisiones y la negativa de cerrar la frontera sur. No olvides suscribirte, activar la campana y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!